Whatsapp, aquí se chiquito, aquí dice desinstalar Sefus Whatsapp, se te visto no recuerdo Estoy libre de Whatsapp, estoy en paz Libre de Whatsapp, me liberé de Whatsapp Whatsapp para el carajo Sefus Whatsapp, se te visto no recuerdo En mi casa, Namuski Soccerware, la CIA no me olvidarás En esa no me quedarás, soy un gran hombre maduro Estoy libre de Whatsapp, estoy en paz Libre de Whatsapp, me liberé de Whatsapp Whatsapp para el carajo No quiero saber de tus grupos Mi vida es mucho mejor Whatsapp para el carajo Estoy en pura felicidad Estoy libre de Whatsapp Estoy en paz Libre de Whatsapp Me liberé de Whatsapp Whatsapp para el carajo Estoy libre de Whatsapp Estoy libre de Whatsapp Estoy en paz Libre de Whatsapp Me liberé de Whatsapp Whatsapp para el carajo ¡Woohoo! 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 Sefus Whatsapp Aquí está chiquito Aquí dice desinstalar Sefus de Whatsapp Se te visto no recuerdo Estoy libre de Whatsapp Estoy en paz Libre de Whatsapp Me liberé de Whatsapp Whatsapp para el carajo ¡Woohoo! 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 Gracias.